Bueno, este es un proyecto de inclusión y educación financiera. Nuestro objetivo principal es crear cajas de ahorro y crédito que tengan un éxito total, que funcionen muy bien, de manera muy seria y tengan un crecimiento y una evolución a lo largo del tiempo. Nosotros cuando iniciamos el proyecto aquí, hace cinco años, nos dimos cuenta de que a la gente en el Ecuador, lo cual era una realidad muy diferente a la que nosotras como a nosotros, como españoles, porque esto es una fundación española, estamos acostumbrados, nos dimos cuenta de que a la gente le cuesta ahorrar. Y como consecuencia, cuando uno tiene pocos ahorros y necesita hacer una inversión fuerte, un gasto fuerte, por cualquier motivo, tiene que acudir a crédito, porque yo mismo no tengo esos ahorros. Entonces nos dimos cuenta de que la gente acude mucho al chulquerismo. Esto, como le cuento, para nosotros era una realidad súper novedosa. Y dijimos, uff, estos son dos problemas que se tienen que resolver. Sin embargo, nos dimos cuenta de que aquí en el Ecuador la gente ya tenía la solución. Y son los banquitos caseros que se crean. Es un concepto muy habitual aquí, en el que una comunidad de confianza, gente que se conoce, se une, ahorra, y esos ahorros que van ingresando los van prestando. De tal modo que hemos solucionado el problema número uno, que es que ya estamos ahorrando, y el problema número dos, que es que nos estamos pudiendo dar crédito dentro de una comunidad de confianza. Sin embargo, conociendo toda esta temática, nos dimos cuenta de que esta solución tan buena, como es un banquito, esta iniciativa, tenía sus problemas. Y la gente, como sabía que nosotros venimos del mundo de las finanzas, nos iba diciendo, miren, a veces las cuentas no nos cuadran, no sabemos cómo gestionar tanta información, a veces nos falta plata, un socio ha quedado mal, los socios no quieren cumplir el reglamento, ¿cómo hacemos? Y conociendo de cerca los banquitos caseros, nos dimos cuenta de estos inconvenientes. Dijimos, aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Y en ese punto se creó el proyecto. Conociendo ya la realidad y viendo los problemas, comenzamos a trabajar de cero con este proyecto, en el que se crean bancos de ahorro, de ahorro y crédito, pero trabajan con una metodología que manejamos nosotros que es novedosa. ¿Nosotros qué hacemos para que los grupos funcionen? Primero que nada, reunimos a los grupos mensualmente, es un grupo, como ya he dicho, de gente que se conoce, al menos 15 socios, que se van a reunir mensual donde van a ahorrar y van a sacar crédito. Ellos pueden ahorrar cada mes lo que deseen. No tenemos que ahorrar siempre lo mismo, yo puedo ahorrar lo que quiera cada mes. Y todo eso que ingresa se va a prestar a una tasa baja, al plazo que el socio desee. Así, mes a mes, al término del año, ¿qué van a hacer los socios? Distribuirse esas utilidades de manera proporcional al ahorro y al tiempo en el que el ahorro fue invertido. Aquí una cosa muy importante que nosotros como Fundación brindamos para asegurar ese éxito del que hemos hablado, es el asesoramiento, el asesoramiento profesional de todo lo que se maneja. ¿Y cómo se consigue ese asesoramiento? Gracias a un monitor, a cada reunión de cada banquito va un monitor o asesor contable que les va a ayudar en todo el desarrollo de la asamblea. El objetivo del monitor va a ser que la asamblea se desarrolle con éxito. ¿Eso qué implica? Que explique y haga cumplir el reglamento, que ayude a la Junta Directiva a que todo cuadre, a que todo sea claro, a dar rendición de cuentas. A ayudar a los socios a resolver cualquier conflicto con el que el grupo se pueda ver. A capacitar, porque como he dicho, este programa es un programa de educación financiera. Aquí cada uno conoce su campo y nosotros conocemos de la finanza. Entonces, ese conocimiento para que los grupos se empoderen y sepan lo que se está llevando a cabo, hay que dejarlo en el grupo y por eso el monitor va a estar capacitando en todo lo que se maneje. Aparte de todo esto, nosotros tenemos una tecnología donde todas las operaciones de cada grupo quedan registradas. Imagínense que toda la información de todos los grupos a lo largo del tiempo se acumula en pilas de libros. Llega un punto en que es insostenible gestionar toda esa información. Entonces, tenemos un sistema donde todo queda registrado. Esto que da control, da seguridad y da transparencia. Porque esa información nosotros tenemos acceso para dar seguimiento a los grupos, pero los grupos tienen acceso a esa información para tener transparencia y control. Una aplicación que uno se descarga desde el móvil como Facebook y ahí lo va viendo todo. Y por último, otra pata del proyecto son las líneas de crédito. Nosotros como fundación, conociendo los antitos caseros, nos dábamos cuenta de que muchas veces no tenían suficiente dinero en mesa para las solicitudes de crédito que habían en ese día. ¿Qué pasaba? Que aquellos que no llevaban vuelta al chulquero. Entonces, eso es un problema. Lo que buscamos en estas comunidades es que sean autosuficientes. Que yo sepa que mi ahorro está seguro, que mi ahorro está ganando intereses. Y que yo sepa que cuando voy a necesitar crédito, mi comunidad me la va a brindar, independientemente de lo que ingrese. Para eso nosotros damos financiación externa a una tasa muy baja de interés, a una tasa inferior de la que se presta el grupo, por lo cual esas líneas de crédito, esa financiación genera un monto superior al que se devuelve intereses. Y eso también se lo reparte entre los socios. ¿Qué conseguimos? Que los grupos cubran todas sus necesidades y que además generen una rentabilidad interna. Esto es una posibilidad que tiene el grupo. Si a medida que el grupo va creciendo y los socios van invirtiendo y cubriendo cualquier necesidad que tengan, falta plata, todo eso quedaría cubierto. Esos son un poquito como los tres pilares, cuatro pilares yo diría, de la fundación. El asesoramiento a través del monitor, la tecnología, las líneas de crédito y obviamente la educación financiera, que es el pilar.